Cristian Nodal acabará pagando la campaña del hermano de Belinda. El cantante Cristian Nodal le entra a la política, pero únicamente como patrocinador. El exitoso cantautor de Regional Mexicano abrió la cartera para que el hermano de su novia consiga una diputación federal en la Ciudad de México. Hueso que le habían lanzado a Belinda, quien apoyó a Andrés Manuel López Obrador cuando él era candidato a la presidencia de la República. Luego de ver cómo varios de sus compañeros artistas fueron duramente criticados por buscar un peldaño en la política, Belinda no aceptó la oferta del partido Movimiento de Regeneración Nacional, pero no quiso dejar pasar ese gran salario, así que le dio la plaza a su hermano Ignacio Peregrine Schull. En su casa le llaman Nachín y es el hermano pequeño de la cantante de origen español, pero Nacho sí nació en la Ciudad de México, el 25 de agosto de 1996. Hay que recordar que la intérprete de Zapito llegó a nuestro país procedente de España cuando tenía cuatro años. El apuesto joven, que bien podría ser galán de telenovelas, es siete años menor que Beli. En los últimos años se ha dedicado a administrar los negocios de su famosa hermana, así que es considerado como un empresario exitoso. Su ramo han sido los bares. Incluso han abierto locales en Estados Unidos, pero han tenido conflictos familiares por dinero. Gracias a su labia, ha sabido echarse a la bolsa al cuñado en turno, Cristian Nodal, quien desde que lo conoció el año pasado ha buscado la forma de involucrarlo en los negocios, y por supuesto, él administre estos. Aunque ahora el negocio es en la política, el cual pretende combinar con los bares para cerrar el círculo. Nodal financiará la campaña del hermano, pues aunque él es el candidato de la poderosa alianza, juntos haremos historia, conformada por los partidos Morena, Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México, hay que gastar en campaña, pues busca ser electo por el voto de la gente y hay que gastarle en el proselitismo. Aunque Nachín, ahora candidato para legislar en la capital del país, no es tan famoso como su hermana, él no se ha librado de los escándalos, pues en febrero del 2020 se envolvió en tremenda polémica. En un programa fueron expuestas varias fotos íntimas del galán, las cuales supuestamente vendía en 5 mil pesos. Y es que el empresario y emprendedor joven había sido castigado por su hermana, quien le congeló las tarjetas y según necesitaba dinero rápido, así que vendía sus imágenes, según dijeron en redes sociales. Teoría reforzada luego de que Belli posteara una imagen con su hermano, en la cual reconocía el enfado, pero decía que lo amaba. Desde 2015, Nacho aparece como socio de Belinda, cuando abrieron el primer negocio llamado La Chismosa, al sur de la Ciudad de México. No obstante, han tenido varios conflictos por dinero, así que ahora con su carrera de político, te piensa sacudir el astre y que haya menos pérdidas en los negocios. Por el momento, Nachín será problema de Christian Noval, pues el intérprete de Adiós Amor deberá cubrirle todos los gastos de campaña y personales para que se dedique al 100% a la política. Le hace el favor de quitárselo de encima a su novia Belinda, pero ya luego habrá que cobrarle con favores esa gastadera. Si te gustó el video, compártelo, suscríbete al canal y nos vemos próximamente.